Buenos días a todos, soy Benio Madrazo, soy una de las portavoces de la plataforma El Pilón del Acta y nos encontramos aquí reunidos en el Ayuntamiento por distintos partidos políticos, como los concejales, como vecinos de Santander, las plataformas de Pilón y de Prado-San Roque. En este momento, más de 40 familias de vecinos de Santander, residentes durante varias generaciones en los barrios de Prado-San Roque y El Pilón del Acta, entre los que se encuentran tanto niños como personas de avanzada edad, se ven afectadas negativamente por unas decisiones urbanísticas que transforman radical y profundamente sus vidas. Dichas transformaciones significan desalojo de sus viviendas, pérdida de sus propiedades y condición social y desarraigo de su barrio y de su ciudad, como les ocurrió ya a los vecinos del incendio del 41. Ante tal injusticia, solicitamos la paralización inmediata de los expedientes urbanísticos correspondientes a las áreas específicas 3B y 4B del POU de Santander, teniendo en cuenta además que las determinaciones del POU para esas dos áreas específicas no se ajustan ni en el fondo ni en la forma a la legalidad vigente, Real Decreto Legislativo 2.008 y la Ley 8.003. Ya en su momento, los vecinos presentaron las pertinentes alegaciones al Plan General, denunciando estos hechos sin que hasta el momento se haya producido una adecuada contestación por parte del Ayuntamiento de Santander. En definitiva, solicitamos que previa paralización de los expedientes AE3B y AE4B se reestudien para su modificación y se ajusten esas transformaciones urbanísticas a las necesidades y realidades de la ciudad y sus vecinos, respetando el carácter y valores de los barrios afectados, antiguas vueltas, para lo cual exigimos la participación ciudadana, la transparencia de las administraciones y la colaboración de todas las partes implicadas. Esto es lo que les hemos comunicado a los distintos concejales de los asuntos políticos esta mañana, porque les queremos trasladar nuestro malestar, nuestra preocupación, porque se nos quiere echar de nuestras viviendas en las zonas que hemos mencionado, Prado San Roque y El Pilón, con un pretexto urbanístico de crear un viag, un ensanchamiento de una calle en el caso de Prado San Roque, y con ese pretexto se quieren hacer 140 viviendas y 200 plazas de garajes en la zona del Pilón del Acta, las cuales consideramos que no son innecesarias, ni útiles, ni para la ciudad, ni para el barrio, ni para los ciudadanos. Entonces hemos venido a dormirnos con los paridos políticos porque nos sentimos totalmente vulnerables, perdidos, necesitamos que nos defiendan, necesitamos decir que queremos estar en nuestras casas, que queremos nuestras propiedades, que no tienen derecho a echarnos de ellas, porque sí, con un pretexto, puesto que todo esto es una especulación inmobiliaria, no es una necesidad urbanística para la ciudad de Santander, ni para el barrio de El Pilón o Prado San Roque, es una acción de especulación urbanística. Hemos tomado a lo largo de este tiempo las medidas que hemos considerado oportunas, cada vez que se nos ha puesto en comunicado con la productora que lleva a esta gestión y viendo que en este momento no se toman medidas, hemos decidido acercarnos a hablar con los diferentes concejales de los partidos políticos para hacerles llegar nuestro malestar, nuestra problemática social y creo que podemos decir que estamos muy satisfechos porque hemos visto que nos quieren ayudar, que como ya marcaban sus programas electorales no están a favor del pego de Santander, hay que revisarlo, es un pego que está obsoleto, no se basa en las necesidades actuales de la ciudad ni de los vecinos y los concejales nos han hecho ver que así lo creen y así lo van a defender y nos van a ayudar con las medidas que ellos consideren oportunas. Y a ese efecto creo que mejor les podrían contestar los concejales. Muy bien, pues muy buenos días. Quiero transmitir la necesidad de una escucha activa y activista por parte de los grupos políticos respecto a las necesidades nacionales de los regionalistas, junto con el resto de los grupos políticos es lo que hemos hecho, es nuestra obligación, es nuestro deber y es además nuestra vocación. Quiero también dar la enhorabuena a la plataforma de Pablo San Roque por aquello que desde el Grupo Regionalista hemos colaborado, hemos contribuido activamente a modificar conceptualmente la idea del Invento de Santander sobre lo que es la transformación de la ciudad durante lo que creemos profundamente es en la regeneración de los barrios y no en la demolición de los mismos para la construcción inventiva inventada de una ciudad al servicio de un solo mirar y no del mirar de los vecinos. En definitivas cuentas, Pablo San Roque y en este caso El Pilón son zonas, son barrios donde los vecinos viven, tienen su arraigo, tienen cubiertas, sus necesidades identitarias estamos hablando de población de personas mayores, de negocios y al final de arreglatos de vida que nacen en los barrios y que quieren morir en sus barrios como parte de la identidad de la capital de Cantabria de Santander. Así pues, lo que hemos propuesto y hablo solamente en este caso por boca de los regionalistas pero lo que compartimos es la vocación de analizar todas las vías posibles para dentro del marco de la legalidad intervenir para parar una situación que consideramos innecesaria, que pervierte la realidad de un barrio y que ni nutre ni mejora la calidad de vida de los vecinos, en este caso del Pilón. Y buscando otras alternativas haremos todo lo posible desde la acción política que es la que nos corresponde para que la transformación de Santander para que la transformación de los barrios de la ciudad lo sea al servicio del bienestar de los vecinos y no del drama de la expulsión, del desarraigo y del abandono de los vecinos por parte de la administración local. Esto es lo que hemos transmitido al fin y al cabo y venimos transmitiendo al fin y al cabo a los vecinos desde hace mucho tiempo y que todas las notificaciones evidentemente que tengan que realizarse en esta legislatura sobre la realidad de un plan que en este momento ya no cumple con las necesidades evolutivas o involutivas de la ciudad de Santander pues llevaremos y plantearemos. Buenos días, como saben el Partido Socialista votó en contra del actual Plan General de Ordenación Urbana de Santander entre otras muchas cuestiones porque no estábamos de acuerdo con un modelo urbanístico el del Partido Popular, que era un modelo de expansión del suelo y de agotar el suelo de la ciudad de Santander y que como ya denunciamos entonces iba a traer muchos casos como los que estamos viendo los vecinos de Trado San Roque, el Pilón, son la consecuencia de la política urbanística del Partido Popular. Hoy tenemos nuevamente en el Ayuntamiento a ciudadanos que vienen a hablar con sus representantes a pedirnos ayuda, a pedirnos ayuda porque tienen un equipo de gobierno, un partido popular que se niega a escuchar sus reivindicaciones y que su política, desde luego, lo estamos comprobando en los últimos meses, en los últimos años, no está al servicio de los ciudadanos y del bienestar de las personas. Por tanto, el compromiso del Partido Socialista y de los concejales del PSOE es hacer todo lo posible, estudiar todos los mecanismos legales, modificaciones puntuales del Plan General de Organización Urbana de Santander para que casos como el del Pilón o el Prado San Roque no se den y no se cometan ese tipo de actuaciones porque no queremos que en la ciudad de Santander se vuelvan a cometer o volvamos a estar ante nuevos casos amparo. Hoy, si las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Santander no actuamos, podemos encontrarnos en el Pilón donde viven más de 20 familias, muchas de ellas mayores, ante nuevos casos amparos. Y, desde luego, el compromiso de los concejales del Ayuntamiento de Santander tiene que ser evitar el sufrimiento de las personas porque nuestra máxima es que el urbanismo tiene que estar al servicio de la lucha contra la desigualdad, a la lucha del servicio contra la desigualdad entre los barrios y en favor del bienestar de las personas. Eso es lo que hoy hemos trasladado a las dos plataformas, a la del Trado San Roque y al Pilón. Y sí que hemos visto y hemos encontrado y hoy están aquí todos los portavoces de la oposición municipal cierto consenso político en torno a paralizar estas actuaciones en base a la legalidad y a estudiar todas las vías que estén en manos del Ayuntamiento de Santander para que este proyecto no vea la luz y, desde luego, van a contar con nosotros. Y, desde luego, no podemos admitir que se usen excusas, en este caso un vial, que es la excusa para acometer un proyecto de construcción de viviendas que están, además, tanto en Trado San Roque o ahora en el Pilón, que están eliminando la esencia de la ciudad de Santander porque Santander son sus barrios, son sus gentes, son sus joyas, son sus huertas y, desde luego, el compromiso y el cariño político del Partido Socialista con estos vecinos. Y esa petición también al Partido Popular, que hoy nos está sentado en esta mesa, al alcalde de la ciudad de Santander, a Íñigo de la Serna, para que reconsidere su política urbanística, se ponga del lado de los vecinos de la ciudad y pare también estas actuaciones que tanto daño para el experimento están causando a los vecinos de Santander. Bueno, desde Canemos Santander si puede, hemos mostrado desde el principio, tuvimos conocimiento del problema de los vecinos del Pilón, nuestro total apoyo hacia este colectivo y nuestra disposición a apoyarles desde el principio hasta el final en sus demandas, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito social. Dada la experiencia que en nuestra formación tenemos, colaboración con movimientos sociales y la experiencia y el conocimiento de los dramas humanos que se esconden detrás de este tipo de actuaciones, promovidas por un equipo de gobierno en base a un plan general de organización urbana que es un auténtico disparate donde estas unidades de actuación se ejecutan en base a la prevalencia de intereses especulativos e intereses económicos y se olvidan absolutamente los dramas familiares, sociales y personales que se esconden detrás de este tipo de actuaciones. En este caso, el drama de 20 familias, en la mayoría de ellos, de los casos, pues personas de avanzada edad, también personas jóvenes que han sido acogidas por sus padres y sus familiares debido a la crisis económica, que ahora ven como se les despoja de sus casas sin establecer unas mínimas condiciones de diálogo con ellos, sin preguntarles su opinión, sin contestar a sus preguntas, a sus demandas, sin recibir esa atención que se presupone de un tipo de gobierno y de unas instituciones que están al servicio de los ciudadanos. Deben estar al servicio de los ciudadanos. Hemos confirmado en esta reunión, creemos una firme voluntad política por parte de todos los grupos de paralizar esta acción, de buscar el medio de paralización de este expediente, pero realmente esto, en primera instancia, está en manos del propio equipo de gobierno. Por eso, desde Canemos Santander, si puede, y entiendo que todos los que nos hemos reunido aquí, instamos a la Junta de Gobierno local a denegar la aprobación de los estatutos de la Junta de Compensación, que entendemos que han sido ya solicitados su aprobación, e instamos al alcalde y a su equipo de gobierno a actuar, en este caso, por fin, desde la ética y desde ese servicio a los ciudadanos que tanto defiende y que rara vez ha puesto en práctica, cuando se habla en materia de urbanismo, y que no vuelva a tropezar en esta ocasión con la misma piedra con la que tropezó en el caso de Amparo, que haga prevalecer los derechos y las demandas de los ciudadanos, que haga prevalecer la resolución de los dramas humanos que se encuentran y que se esconden detrás de este tipo de actuaciones, que responda a sus demandas, y que, bueno, por lo tanto, haga honor a esa vocación de servicio público que se le presupone a todo el tanque. Por nuestra parte, hemos confirmado, y como ya he dicho antes, que nuestro apoyo va a ser absolutamente total en este caso, y tenemos previsto en las próximas fechas reunirnos, buscar el asesoramiento técnico necesario para presentar, pues bien sea un proyecto de emoción, encaminado a la paralización del expediente y a su replanteamiento, en este caso contando con la voluntad de los vecinos, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Bueno, por eso, por parte de Ciudadanos, en nuestra campaña ya adelantamos que el plan general de los tribunales de Santander no era adecuado a los tiempos que vivía la ciudad, en este periodo que es pérdida de población, y en el caso completo de las parcelas que estamos debatiendo hoy, que es la parte de la placa, que es el pilón, sí que dentro del marco legal que exigula la leyenda de la cárcelo, sí que buscar las medidas y los cauces necesarios y suficientes para conseguir una paralización de la obra. Siempre, como he dicho, dentro del marco que nos permite la ley actual del asesoramiento. Por otra parte, buscar siempre, tenemos una política participativa, aumentar las políticas de participación ciudadana en el aislamiento, creemos que están algo limitadas entre los tiempos actuales, la comunicación bilateral entre vecinos, entre los barrios, como individuos, con orientamientos a nivel, y promover medidas en ese sentido de adaptación. Así que también pedimos un poco el que se dé protagonismo a los vecinos, los socios políticos debemos ayudar a estos vecinos a conseguir sus fines, pero no ser parte, como una parte más de ellos mismos. O sea, buscar siempre la máxima defensa de los vecinos, pero no interponernos en el camino de la sociedad. Bueno, buenos días. Nos encontramos de nuevo ante lo que ya es actual en Santander, y es el hecho de que debido a la dejación de funciones constantes en el camino de Santander, en materia urbanística, y por conceder a la iniciativa privada, el eufemismo que solamente esconde lo que es la mera especulación, de que los que son los gestores de suelo los regulan, capital inmobiliario para luego obtener un rendimiento económico, lo que es la rehabilitación de todos los barrios, nos encontramos con que hay, de nuevo, unas acciones de familias que van a perder su vivienda, porque antes, aprovechando el desarrollo del planeamiento de Santander, que es un planeamiento que lo único que hace es agotar todo el suelo disponible en el municipio de Santander, y no atiende a los problemas inmediatos que tiene la ciudad, los que ocupa realmente la ciudad, los santanderistas, que tienen todo su territorio, no hay translocuciones razonables para las zonas más degradadas, más solidarias por los servicios públicos y las operaciones públicas, otras que tienen un modo, digamos, de desarrollo geográfico distinto del habitual del centro de Santander, zonas quizás más antiguas como la zona del Cuyón, que es una zona de huertas, de residencias más pequeñas, y donde en muchas ocasiones se ha ido destinando las rentas igual más bajas de Santander, con motivo, por ejemplo, del centro de Santander, que está en la mayoría de los santanderinos, como todo el centro de Santander, se despobló de las clases populares, se llevaron a la zona del Alta, una gran parte de ellos, y se repobló el centro de Santander con la clase dominante en la serie de los años 40. Vemos cómo se va consolidando, de nuevo, un ordenamiento urbanístico que lo único que hace es cristalizar el dominio de las rentas más altas, de las clases más altas en Santander, sobre las clases culturales, y se olvida de lo que es un desarrollo geográfico y urbano, razonable, que elimine o solape las diferencias de clases en Santander. En este caso, nos encontramos con que además se opta por el modelo de cooperación, de compensación, el desarrollo de esta unidad específica que hace que un especulador que ha estado con suficiente suelo pueda imponer a los que ocupan las viviendas de hace decenios, muchos decenios, poder realmente defender sus derechos como propietarios en ese futuro desarrollo, un desarrollo que plantea una motivación de un nuevo vial que entendemos que no está publicado puesto que no sirve, no sirve a un objeto de dinamizar el tráfico de una zona saturada, ni dar salida a viviendas que ya tienen de por sí de salida dorada. Por ello, Izquierda Anida ha manifestado su apoyo a los ciudadanos de Santander que han venido a solicitarle por este problema que tiene, que como digo, es una distracción más de este modelo de desarrollo doméstico basado planteado directamente por la propiedad inmobiliaria que es la que ha diseñado realmente el plan general de la educación urbana de Santander y seleccionía que manifiesta su apoyo a estos vecinos para que de la forma posible en función de la estipulación de la corporación municipal donde el principio de hoy no tiene mayoría podamos registrar los urbines dentro de la liberdad obviamente para facilitar que ellos sigan no pierdan o no sean explotados sus derechos sobre el suelo y en definitiva podamos llegar a una asunción que no solamente se desfaga a quien tiene el capital que ha acumulado el suelo gracias al desarrollo de este plan de turbanístico sino a los santandereinos y a los vecinos de Santander en la plataforma de Pilar hemos pedido Sí, sí, sí. Hemos pedido una cita, una reunión con la calle Ligo de Alcerna. No nos han dado toda la contestación y hoy a las 13 horas nos va a recibir el Concejal de Urbanismo César Pí. Por fin. ¿Puede ser de inventarlo? Ya lo ha recibido ya a las 13 horas. Y exactamente, ¿en qué paso está el proyecto? Pues en el caso de Pilón, el proyecto de estatutos y bases de actuación por el que se va a elegir la Junta de Compensación está inicialmente aprobado, no es vinculable, y entonces estamos todavía a tiempo de paralizar este expediente urbanístico porque en el momento que se aprueben definitivamente esos estatutos, pasaríamos directamente ya a tomar la Junta de Compensación y eso supondría que nos tenemos que adherir a esa Junta de Compensación, que es para los vecinos sangrante, porque eso conlleva una serie de costes, pero exagerados, es decir, el derribo lo tenemos que hacer nosotros, corre por nuestra cuenta, los gastos de edificación, los gastos de urbanización, es decir, el vía, lo que quieren hacer, eso corre por parte de los propietarios, no del ayuntamiento. Entonces, para nosotros es un agravio terrible porque hay muchos vecinos que no llegan a final de mes, ¿cómo van a soltar toda esa cantidad de dinero para pagar todas esas cuestiones que hay que hacer si no tienen para llegar a final de mes? Entonces, la Junta de Compensación como sistema de actuación no nos interesa y luego, si no nos queremos adherir a esa Junta de Compensación, ya pasaríamos a la expropiación. Es decir, que la historia es lo mismo que con la paro, vamos, lo mismo. La cuestión es que por una excusa se nos quiere echar de nuestras viviendas. Es la única verdad que hay en todo esto que está pasando. Y lo que queremos es paralizar este expediente urbanístico que revisen el PGOU que está obsoleto y que no se ajusta a las necesidades ni de la ciudad ni de los vecinos. ¿El vial que está desconectado? Pues el vial está justamente donde están las huertas detrás de General Gavila. Es decir, donde se quiera hacer un vial realmente no es necesario porque muere el grupo San Roque y el parque que hay en El Jado. Es decir, es una calle que realmente no tiene ninguna necesidad obligatoria. Es decir, los vecinos no la han solicitado. Los vecinos llevan toda la vida cediendo a General Gavila. A Fernando de los Ríos y a los Castro sin ningún problema. Es decir, la comunicación es excelente. Por eso decimos que como no vemos una realidad urbanística, una necesidad, pues lo único que podemos pensar es la realidad, que es especulación inmobiliaria, que unos señores construyan 100 urbanistas de viviendas, 200 plazas de garaje, a costa de nuestro suelo, que ellos ganen su dinero y a nosotros, pues, que entre... Vamos a ver cómo nos podemos ir sin realojo. Porque el realojo tiene que estar, por ley, amparado en cualquier tipo de reforma urbanística. Es decir, sea compensación, sea protección, lo que sea. Y nosotros solos se nos daría realojo si hubiese expropiación ya directamente. Es decir, ni siquiera se ajusta a la ley. Por lo cual, pues, claro, evidentemente es injusto, es indigno y yo diría que es inhumano. Echar a la gente a la calle para que ciertas personas se enriquezcan. Y nos da mucha pena, pues, que el alcalde de esta ciudad no nos apoye y no nos defienda. Porque somos los ciudadanos de esta ciudad y tenemos nuestros derechos, también nuestras obligaciones, pero tenemos nuestro derecho a tener nuestra casa. Nosotros jamás echaríamos a nadie de su vivienda. Ni a Íñigo de la Serna ni a nadie. Jamás. No sabemos por qué nos tiene que echar a nosotros. En mi caso sería Amparo II, donde yo estoy, donde yo vivo. Yo vivo en el 102 de General Dávila. Mi madre tiene 77 años, es el caso de Amparo, pero en un visor. Tiene 600 euros de pensión y nos tiene recogidos a nosotros. A una familia. Que iríamos a la calle, comprando una chabola con lo que nos den, algún gitano que sea un poco amable y nos venda una chabola. Porque no nos da para más. Los partidos de la oposición, ¿qué van a hacer? Hablamos. Yo hago una parte de eso, legalmente, políticamente, ¿qué van a hacer? Desde el pleno, la moción, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sentarnos con técnicos políticos y urbanísticos para ver qué es lo que procede desde el punto de vista político. Lo tenemos claro, hay una voluntad de todos los grupos por tratar de paralizar este proyecto en el pilón, pero a partir de ahí, esa voluntad política tenemos que materializarla para que pueda paralizarse. Y por eso tenemos que sentarnos con técnicos, jurídicos y urbanísticos para ver si lo que procede es paralizar el expediente en una comisión, en vía moción plenaria, pero desde luego todo lo que podamos hacer por paralizarlo lo vamos haciendo. Bien sea, hay una comisión, ante una petición a la Junta de Gobierno local o en vía moción plenaria. ¿Toda la oposición va unida a este asunto? Sí, sí, sí. Creo que ha quedado claro que la voluntad política de todos los grupos de la oposición es clara en este sentido de intentar buscar y agotar todas las vías justas para paralizar el expediente a menos temporalmente, replantear el proyecto, que se cuente con los vecinos, que se valore por encima de otros intereses, el factor humano de este caso, que yo creo que está quedando en esta hora de presa, y vamos, en este caso la unión de la oposición es, yo diría, que total. Sí, eso es, en el pilones por el tema del vial, en Rado San Roque ha sido algo parecido, también la primera actuación ha sido crear un vial para Rado San Roque, cuando el vial ya existe, era una ampliación del vial, es la forma de crear, después se construyen 56 viviendas, 75% de huerto y 25% de huerto y bueno, nosotros llevamos ya en el medio con este tema, ahora hemos hecho, hemos presentado una modificación a la ciudad de urbanismo de nuestra zona, con un proyecto alternativo por parte de los vecinos, y le vamos a presentar el TANITO, SANTAÑÍ y el Parlamento del CANTARBIAN. ¿Quiénes para la río? Bueno, pues en el principio, me voy a presentar, soy el José, soy el director de San Roque, y ya tenemos que serían todas en los periodos de la fila, y bueno, es un poco más o menos, nosotros llevamos ya un año y medio en este tema, peleando ya un poco más en serio, desde el 1996 llevamos con el problema que no hemos podido apuntar, es algo parecido a lo de Pinó, porque esto siempre empieza con un vial. La forma de entrar en los barrios es crear un vial para decir que es una cosa mentira y para la ciudad y para los santandrinos, cuando realmente los viales ya están, y lo único que puede ser es una ampliación que es absurda cuando realmente lo quieren echar sobre las relaciones de su barrio. Entonces nosotros llevamos un año y medio en esta actuación, hemos presentado un plan alternativo, una modificación al plan general de urbanismo de nuestra zona, se ha presentado el día 25 de abril en el ayuntamiento del Parlamento de Cantabria, el Parlamento de Cantabria nos lo ha admitido al trámite, tanto el Parlamento de Cantabria como la PROTU, y estamos esperando a que el Ayuntamiento de Santander se viva a decirnos algo, porque realmente desde hace año y medio que estamos presentando todo tipo de escritos en el ayuntamiento, el tema de limpieza de barrio, etcétera, etcétera, aquí de momento no sabemos nada de nada, no nos contestan nada, de momento no nos han dejado en ningún momento ninguna reunión, ni con César Ría, ni con Inigo de la Sarna, entonces nosotros como ellos no nos permiten, no nos hacen caso, nosotros estamos haciendo todo legalmente, todo presentado por el ayuntamiento bajo registro, y lo último que hemos conseguido, entre comillas, es que una vivienda que iba a ser para el arojo, realmente eran 12 viviendas para 45 vecinos, y vamos a ir un poco todos como el tema de comunas, pero bueno, en principio de esas 12 viviendas que se han quedado en la altura de unos pisos de WPO, hoy se han en el periódico diciendo que esas 12 viviendas ya no son prioritarias para el arojo y que se van a pasar a una bolsa de edificios o viviendas que tiene el ayuntamiento. Es decir, en principio nosotros ahora mismo, según ellos, ya no es un tema prioritario, cuando hasta ahora hace poco era urgente crear esas viviendas para construir otras. Gracias al movimiento de los ciudadanos, de todos, tanto plataforma, público, etc., hemos conseguido del momento, que por lo menos se paralice esa modificación, y estamos esperando que ahora el ayuntamiento seguirme a dar ese proyecto que hemos presentado en los partidos de la oposición, y que de momento, desde el 25 de abril, no han recibido nada de que cuanta ese proyecto. Creo que estamos ya, después de dos meses, han pasado las elecciones, y creo que aquí el ayuntamiento sigue actuando de la misma forma que antes de las elecciones. O sea, por una ley de transparencia, la ley de transparencia, creo que no se está actuando, ni actualizando. La apruebo, pero en realidad no la ejecuto. Esta es la forma de trabajar del ayuntamiento de San Martín. ¿Esa modificación del plan general del 5 de abril, en qué consiste? Pues consiste en un proyecto alternativo. El proyecto alternativo creo que está presentado y, bueno, es una modificación para dar vida a los barrios que ellos están dejando avanzados. Entonces, hemos hecho muchas actuaciones y los barrios se llenan con las actuaciones, haciendo cosas, haciendo barbacoas, haciendo reuniones, haciendo charlas, viendo cosas que se pueden hacer en los barrios, que este alcalde, este ayuntamiento ha dejado por la mano de ellos que se olviden. ¿El proyecto alternativo en qué consiste? El proyecto alternativo está presentado. Entonces, de momento... Sí, sí, no, está presentado, no, pero ya no hay otro problema. Es decir, es un proyecto alternativo que se pone para que no se pierden casas, se construyan unas huertas ecológicas, unas huertas alternativas, diferentes cosas dentro de un proyecto. Ese proyecto, en otro lugar, no puedo contar todo de goce, porque es un coche de 150 más. Pues la cosa del señor que tiene las casas, se hará un muerto. Exacto. No, a ver, que nosotros lo que presentamos, nosotros lo que presentamos en un principio y dentro de ese proyecto va, queremos una rehabilitación de la zona integral. Es decir, no solo queremos que se arrebelite el río de San Roque. Nosotros queremos que nos metan, como hicieron en el río La Pida, hubo un águil que el águil se paró justo a la calle de Sebastián y se dejó abandonado. Río de San Roque, el pilón y barrios adyacentes a esa zona. Entonces, nosotros lo que queremos es que si ese plan se haga un plan para ver una rehabilitación de la zona, que es la zona más antigua que queda ahora mismo en Santander, porque la más antigua era el Cabildo y el Cabildo ya se ha hecho más real, y entonces lo que no podemos ni queremos ni vamos a permitir que la zona sur y zona norte general de Área pase lo mismo que pasará en el Cabildo. Entonces, esto es un principio de una lucha que va a ser muy larga, pero que de momento los ciudadanos van a estar ahí y va a ser muy larga, va a ser muy larga y nos va a costar mucho. Pero estamos peñando unos derechos dignos que tiene que tener la gente de esta ciudad. Da igual que seas una persona con mucho dinero o con poco dinero. Aquí todos somos. Barrios, todos los barrios tienen sus obligaciones y tienen sus derechos. En la zona de General Támila solo tenemos obligaciones, pero de hecho no tenemos ninguno. Ahora dicen los del ritmo, que no es tan roja y que no es tan respiro. En principio, nos damos que no es tan respiro, pero sí que es verdad que aquí los respiros son de media hora y la lucha es de todos los... De hecho, que te relaja por un blog, te acojan por otro. No, en principio va a ir sobre el periodo. Hay dos portavoces de la plataforma de piloto. La plataforma de la ría no... De momento no hemos recibido ninguna noticia. Sí, que no lo quiero. Y menos ahorrar cuando creo que la actuación en realidad no es la misma la forma de disfrutar, pero sí es el mismo problema. Bueno, aquí, una pose de río de los ciudadanos para que la gente, entre comillas, más fluyente, pueda estar en zonas donde realmente, lo que he dicho antes, la gente por aquí, que eran zonas de hace cuando las situaciones de San Andrés, la gente menos fluyente se tuvo que ir a la parte alta, y ahora resulta que la parte alta es muy golosa y nos tenemos que ir fuera de San Andrés. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues la escucha la palabra. Gracias. Abajo están los vecinos aceptados de las plataformas, pero si quieren sacar fotos... Gracias. 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 Gracias.